¡Bum! 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 Ey, la verdad que yo lo debilito Ey, la verdad que a este yo lo debilito Me dijeron que venía a competir un trapito Y me estoy tirando Y está el argumento Vos sos muy lento Y me falta una Y es normal que pica, vos te vacunas Ey, 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 ey Ve que sos un tonto, encima no le pegás al beatbox No sé qué hacer rapeando Si sos malo en la improvisación Ey, guachín, yo te lo digo Tu vieja tiraba el trapito Encima se ponían cuatro Porque pensaba que tiraba el jabón Y vos lo recogías Ella tiraba el jabón y vos lo recogías Y después con tu mamá hicimos una orgía Y luego tiramos Cristal la deslizo Siempre en el cristal yo me deslizo Te gritan boludeces Pero no te creas super Porque evitar tus acotes Es como gritar alfa en la under Que no se te haga costumbre Porque ahora mismo este rapero Ahora mismo sale a la luz Es la verdad que a vos te rompo la muela Te presentás al alfa nueva escuela Vengo tirando Fritano y Moraleja Mirá esas dos pares de oreja Ey, guachín Fíjate como yo vengo tranquilamente Yo conecto No me hablé de mi cuerpo Que mi rap cero defecto Pero Escuché como ahora mismo conecto Porque tu culo es el arco Y ahora mismo yo le pego con efecto Y te la atajo como casilla Sentate en la silla Sentate en la silla Come mi morcilla Ey, la verdad que yo te la tiro invierta Mirá esa de oreja Dos cupés con la puerta abierta Escucha como se tiro tranquilamente Sabes que tengo nuevos controles Este rapero que estuda Que rapea conmigo La verdad que no tiene roles Capaz que yo vengo Tranquilamente Sos un deforme Vos sos casilla Porque desde el Madrid Te echan por tus errores ¡Aplausos! El jurado No se deja de influenciar 3, 2, 1 Vas allá ¡Vas allá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!